Como medida de presión, los sindicalistas de la ANDE, apostados frente al Congreso Nacional, utilizaron hasta vehículos de la institución para impedir que los diputados aprueben el proyecto de ley de marco regulatorio del sector eléctrico, que pretende desmonopolizar la producción de energía eléctrica que actualmente es administrada solamente por la ANDE. Sin embargo, la presión no bastó porque los legisladores aprobaron en general el proyecto de ley, que a criterio del sindicalista José Pineda, solo busca la privatización de la ANDE. Acá hay una clara intención de privatizar la ANDE. Pero no habla de privatización, habla de participación de empresas privadas para explotar el servicio de energía eléctrica. La ley dice, en el primer artículo, que la electricidad es bien sujeto de comercio, y eso significa lucro. El comercio persigue lucro. Después divide a la ANDE en cuatro subsectores para venderlo por partes. El siguiente artículo habla de que los sectores de transmisión y distribución deben ser concesionados. Y la concesión es el traspaso a una empresa privada de la utilización de esos subsegmentos de energía por 30 o 40 años. Eso es privatización. Dejemos de llamarle a las cosas por su nombre. Dale a una empresa privada. Que explote la energía, que le vendan la energía por 40 años. ¿Es privatización o no, compañero? La ANDE es ineficiente. La ANDE puede ser que sea ineficiente. Pero el sector que es ineficiente, hoy genera la mayor cantidad de energía, la mayor cantidad de dólares en el país. Con imágenes de Carlos Jiménez, informó Claudio Genes para ABC TV.